Bienvenidos salvajes, esto es Cocinando con Bert. Hoy vamos a preparar unas enchiladas estilo granjenal Michoacán, hoy por ser día de Easter, pero no las vamos a cocinar aquí, va a ser en la casa de mi hijo. ¿Estás listo Bert? Listas, vámonos. Ahora vamos a preparar unas enchiladas, ahorita estoy preparando los chiles para ponerlos a remojar, son chiles guajillos, es el que uso, se pone también una libra de chile pasilla, y se ponen a remojar hasta que están suavecitos y se ponen en la licuadora. Luego se lavan, se lavan bien los chiles para ponerse a remojar en agua caliente. Muchas personas los ponen a cocer, pero si tienes tiempo, los pones a remojar mejor. Luego se le pone agua caliente, hasta que se tapan los chiles. Se tapa, para que con agua caliente se remojen, hasta que estén suavecitos. Se lava bien el pollo y luego se pone a cocer con ajo y cebolla. Normalmente yo hago esto para mi familia, pero como ahora voy a hacer un poquito más, para otras más personas, puse 30 libras de pollo, que son puros muslos. Cuando empiecen a hervir el pollo, se le quita toda la espuma que va soltando, para que no salga el pollo tan negro. Ya que le quito toda la espuma, le voy a poner la sal y consomé de pollo. Ya le voy a agregar la sal al pollo y le pongo consomé de pollo. One, two. Tres cucharaditas de consomé de pollo. Tres cucharadas de yogurt. Ya que están suavecitas, se apagan. Ahorita voy a rallar estos cuatro quesos para las enchiladas. Este es queso fresco ranchero. Porque tienes buenas manos. Estamos agarrando turnos para rallar el queso, porque las dos nos duelen las manos. Y ahora ya está listo el queso para las enchiladas. Mmm, can't touch this. Ahora estamos sacando el pollo, para que se escurra. Y no brinque tanto cuando se pone en el, en la parrilla. Ahora lo que sigue es este, desmenuzar la carne. Para ponerle, enchilarla y ponerla en las enchiladas. Ahora vamos a, a moler el chile. O al chile, le pongo unos ajos. Como tres ajos. We don't measure here, okay? Y tantito comino. Y pa' moler el, el chile. Uso el caldo de pollo, que ya tiene sal. No necesitan ponerle sal. Ya como ven, el chile ya está licuado. Yo no lo cuelo, porque la licuadora este lo muele muy bien. Ya está todo el chile preparado, listo para las enchiladas. Le pongo tantito, chile al pollo, pa' que esté enchilado. Pa' cuando se calienta. Que tenga sabor a chile. El chile que sobra es pa' la, pa' la, pa' enchilar la tortilla. Este es todo el proceso que se lleva pa' hacer las enchiladas. Y ahorita vamos a empezar a hacer las enchiladas, porque ya es hora de comer. Para calentar el pollito, pa' las enchiladas. Para calentar el pollito, pa' las enchiladas. Ahora vamos a enchilar el pollito, pa' que se calienten. Ya estamos listos para hacerlas enchiladas. Cuando nomás estamos preparando el pollo, que se calienten y se doren, para empezar a hacerlas. Así es como quedan las enchiladas estilo granjenal en Ixpacán. Bueno salvajes, eso fue todo por hoy. Thanks for watching. That's a wrap. Vote for Burr 2020. Mega, make enchiladas great again. Come and below. Come and below. Come and below.